Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Cada vez que tú me dices que me amas Likey